Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Demian de Estudios Hikari y hoy les traigo la parte 2 y final de esta construcción de este Spitfire en 48 de la marca Airfix. Como saben, en la parte anterior estuvimos haciendo la cabina del piloto. En la parte de hoy estaremos haciendo lo que es el ensamblado, terminaremos con algunos detalles, pintaremos y finalmente haremos todo el weathering final y ya tendremos un modelo listo. Así que para empezar, terminamos con el ensamblado de algunas de las piezas más importantes como son la parte superior del ala, los estabilizadores y las tomas de aire, entre otros. En esta build decidí experimentar un poco y probé modificar los paneles que están en detalle positivo y traté de pasarlos a detalle negativo. Para esto me ayudé con un exacto o cuchillo de hobbista y un cúter. Para finalmente darle una pasada con pegamento extrema. extra fino, para poder así suavizar un poco los bordes. Yo creo que dentro de todo, para hacer la primera vez que lo hago, el resultado fue bastante decente. Luego, en etapa de pintura, después de imprimar con negro, pintaremos las partes internas de los paneles en blanco. Como estarán viendo, estuve teniendo problemas con la pintura que estaba muy poco diluida y temas de presión del aerógrafo, entonces pues no terminó saliendo como me hubiera gustado, pero aún así sirvió para dar el efecto que yo quería. ¡Gracias! 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 al blanco pintamos el cono de las hélices y luego pasamos a la pintura de la zona inferior que va a estar pintada de un gris claro como pueden ver este gris está bastante diluido y con una presión un poco más baja para poder así hacer capas translúcidas que permitan ver el efecto que hicimos previamente de esta forma obtenemos una superficie más irregular lo cual le da un poco más de realismo y Luego la parte superior va a ser más de lo mismo Pero en este caso tenemos un camuflaje Primero pintaremos el gris Ya que es uno de los tonos más claros y más fáciles de pintar Y luego pintaremos por arriba con el tono más oscuro La metodología es exactamente la misma Capas ligeras y finas Que permitan ver el efecto de abajo Todo el camuflaje está inspirado en lo que se ve en las instrucciones Pero pues bueno, hecho a mano alzada así que no es del todo perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el tono verde es un poco más de lo mismo Es pintar de la misma forma que estuvimos pintando los dos colores previos Así que mucho más no puedo comentarles ¡Suscríbete al canal! Eso sí, para el tono verde traté de tener cuidado con los bordes Como pueden ver en algunas partes el aerógrafo me estaba escupiendo de más Y dejando puntitos que no me gustaban Así que luego de terminar de pintar todo Le di una pasada con el mismo color Pero un poco más cuidada Para obtener unos bordes un poco más Más finos digamos Más finos digamos Y pues el resultado final terminó quedando algo así Es un tono verde medio amarronado Es el tono exactamente el que estaba buscando No sé si es el más correcto pero creo yo que para mí sí lo es Y por último seguimos con La parte del sellado de la pintura Para esto utilizaremos un barniz brillante Pues arriba de esto van a ir las calcas Y el barniz brillante es la mejor opción Sobre todo para las calcas viejas Las cuales tienden a Dejar ese llamado silvering Es decir que las partes traslúcidas Terminan con el tiempo Dejando de ser traslúcidas Y empiezan a verse bastante feas Entonces bueno Una capa de barniz brillante Suele solucionarlo bastante bien En este caso optamos por el esquema De la RAF Del escuadrón número 457 El mismo fue pilotado por el líder de escuadrón Johnny Gibson En marzo del 1942 O sea que es un avión real Con historia y todo Pueden verla, buscarla en internet Yo la he buscado He visto quién era el piloto Y pues Me he basado en esas imágenes De internet que he conseguido Para obtener los colores más parecidos Y pues bueno Optamos por este esquema de camuflaje Las calcas como ya lo mencioné No están en el mejor de los estados Sobre todo Hubieron calcas como estos cubitos Que fueron directamente imposibles de colocar Y creo que ahora mismo Me quedaron solo una o dos Porque además se rompieron A mitad del proceso Lo cual es una lástima Pero bueno Tampoco podía hacer mucho La verdad que este es un kit Del año 95 Si no mal recuerdo O sea que es un kit bastante viejo Y si bien estaba dentro de todo Bien cuidado Al ser de esa edad Mucho no podemos pedir realmente Otras calcas que fueron imposibles De colocar prácticamente Fueron estas calcas Que van alrededor de las alas Que son Tengo entendido Que son las zonas Por las que pasan Los técnicos Cuando tengan que hacer reparaciones Es como una zona Que está marcada Para que ellos puedan caminar O zonas en las que no Se puede caminar Y etc Como pueden ver A medida que las iba colocando Son calcas largas Se iban rompiendo Entonces tenía que ir reposicionando Manualmente Esas tiras Lo cual fue Un calvario Pero pues Dentro de todo Creo que lo salvé bastante bien Lo cual fue Incluso calcas como estas fueron las que más problemas me dieron, no por tanto el tema de qué problemas dieron, sino el tema de que al ser una parte importante, pues son una de las cosas más emblemáticas de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, o de los aviones militares en general, son su marcaje, pues obviamente cualquier error, cualquier ruptura que haya en la calca, los ojos van primero hacia esas zonas, entonces son más fáciles de notar, y como pueden ver, estas calcas se rompieron bastante. También, de todas formas, logré dentro de todo salvarlas, de hecho tuve que pintar por arriba un poco de azul, pero bueno, eso finalmente yo creo que quedó bastante disimulado. Y por último, tema weathering, ya con esto terminamos, hacemos una pasada con óleos diluidos, en este caso estamos colocando el óleo diluido sobre los paneles para así acentuarlos más. Y luego, entre medio de los paneles he colocado un poco de óleos negros, puestos de más o menos manera aleatoria, con el pincel para así generar un efecto de mugre. Y finalmente, papel seco para eliminar todos los excesos. ¡Gracias! Luego, detalles pequeños como pueden ser marcas de tierra, humo y aceite, que lo he hecho simplemente con óleos de color negro y marrón. El proceso es el mismo, puesto más o menos de una forma aleatoria y diluidos con el pincel y finalmente una toalla seca. Y ya sin más, colocando las piezas finales, el resultado que nos quedó fue este. Un avión espectacular, un avión mítico de la Segunda Guerra Mundial y además una maqueta de una marca muy muy buena. Realmente no se nota que es del año 1995, realmente es una maqueta que superó mis expectativas. Súper entretenida de hacer, lástima el tema de las calcas que estaban en mal estado, pero es natural por la edad que tenía. Yo creo que el resultado final fue más que aceptable. A mí me gusta mucho, es sin dudas hasta la fecha mi mejor maqueta. Es sin dudas el top número uno para mí. Disfruté de hacerla, me gustó grabarlo y me gustó mucho la experiencia que aprendí. Pues he hecho ciertos experimentos, como por ejemplo, bueno, tema de mezclas de pinturas, tema de weathering, por supuesto el tema de repanelar todo, que es algo que no había hecho nunca. Y decidí hacerlo en una escala tan grande como esta. Y pues, yo creo que quedó bastante bien. No es el trabajo más perfecto que puedan ver, obviamente no lo es. Pero yo creo que quedó más que decente. Así que sin más, me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.